La ciudad te refleja lo que llevas dentro Si el silencio incomoda estamos fallando Un viaje al interior, otro al espacio Viviendo rápido, morimos despacio Todo ese efímero me lo contaron Supongo un día se irá ese miedo que arrastro Rotró nuestro reloj, jugué, aquel tiempo estaba pausado La gente en silencio y el mundo gritando No dolió tanto, alquimistas transformando en grafito el llanto Recitando palpitos, coreografían la cornuza antes del salto Alguien llamó, no sé cuándo Alguien amó, no sé cuánto Sé quien luchó, no se cuenta La verdad convive con el frío en las aceras Caricias ásperas, sueños en vela Caras tapadas, mentiras y monedas Se oyen pasos de alguien que no llega Crónicas de humos y esperas No puedes llevar tus ojos más lejos del cielo Puedes poder ir más lejos del cielo cerrando tus ojos Esa es la verdad Muchas otras One, two, three, 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 four, three, 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 three And the plan La familia que lo hace posible Yeah Crudearín Frases como pasos de bailarín Ya va a salir La vida me puso tiro y lo vi en vivo Por eso te digo que va a salir, solo suspiro Acá se dice on-bus, no colectivo Ritmos selectivos, no selectos Ellos vienen a mi casa como insectos Respero si resperas, entienden mi dialecto Como escribo en un día perfecto Inyecto adrenalina, dolor adolescente Me respetan todos los demás de 20 Poco calcula lo que inventé Pero mi tinte es único en el ambiente Viste, admiro lo que conseguiste Vi la polla y nate más lejos por lo que hiciste Pero que triste Verte cuando te hundiste ¿Sabes? Cruderín Un amor para mi familia y la underclan Hasta el final Por lo que nos une Lo que nos une No se olviden que No hace falta ni decirme Salaí en just the winners Salaí en 93 Lip Hop Olympic Fuck that